y hoy te voy a compartir mi receta que es la única manera en que yo puedo comer garbanzos porque no me gusta el sabor si eres como yo y no te gusta el sabor que yo lo escribo como aburrido simple de los garbanzos te voy a dar el ingrediente número uno que le va a dar un sabor espectacular y tú vas a hacer esas ensaladas con garbanzos o chickpeas que te va a encantar entonces acompáñame vamos a lavar estos garbanzos y te digo cómo los vamos a preparar es facilito yo voy a lavar una taza de garbanzos que es lo que yo consumo en la semana cuando se me antoja comer garbanzos una taza a mí me dura aproximadamente una semana porque lo agarro solamente como acompañamiento para ensaladas ya hervió lo voy a colar y dejamos que se enfríe y te presento el ingrediente principal es el vinagre balsámico el que parece vino el oscurito no importa la marca no importa el precio el que más te guste el que más te sepa mejor cuando el garbanzo se enfría después de colarlo tú le vas a poner suficiente vinagre balsámico para que se mojen bien mojaditos el garbanzo se va a chupar o va a absorber el sabor del vinagre y el sabor natural que es un poco simple del garbanzo mezclado y marinado de un día hacia otro mínimo 30 minutos con el vinagre balsámico esos garbanzos van a saber como una receta griega italiana deliciosos lo puedes poner en cualquier tipo de vegetal puede ser repollo puede ser pepino puede ser lechuga combinación aquí mi hijita y yo picamos pepino pimentón rojo anaranjado y cilantro aquí está todo listo picado y lavado le estamos agregando los garbanzos que ha sido marinados por 30 minutos ven que tiene un color más oscurito porque ya se chuparon el vinagre balsámico solamente con oler lo que me gustaría que ustedes lo prueben lo prueben lo que les va a encantar se los prometo ahora voy a poner un poquito de aceite de oliva un chorrito más de vinagre balsámico sal y pimienta al gusto a esto le vamos a poner un pollo asado y una papa asada delicioso el garbanzo tiene mucha fibra pero recuerda que es un carbohidrato yo no lo mezclo con el arroz porque arroz y carvanzo o carbohidrato y carbohidrato pues una receta que es para aumentar de peso y si quieres aumentar de peso a los sin quieres guardar tu dieta solamente en ensalada como un ingrediente más en la ensalada aquí lo ves lo que te sobra lo guardas lo pones un recipiente de plástico y los refrigeras y te va a durar por una semana si te gustó suscríbete dale like aquí está quien soy yo la señora rocío